Hola, un placer que usted esté con nosotros casualmente en 360 acá en el canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. El gusto de hoy es tremendo. Tengo al doctor Fernando Morales, él es casualmente el decano de la facultad de medicina, es médico cirujano, pero además es el hombre cátedra en nuestro país cuando se habla de geriatría y gerontología. Casualmente una maestría en la Universidad de Ginebra lo constata. Así que bienvenido doctor y qué placer estar con usted. Muchas gracias por la invitación y un gran gusto de poder conversar temas relevantes con la realidad nacional. En este momento histórico que vivimos, la demografía nos ofrece ya no una pirámide, sino casi una copa rebosante. Exacto. Esa copa rebosante nos propone un desafío tremendo en torno al envejecimiento. ¿Cuál es el desafío más importante que afronta nuestro país en este momento? Bueno, es una muy buena pregunta porque realmente Costa Rica está experimentando, ni se diga las esperanzas de vida, que está casi en 80 años y las expectativas de vida se han elevado mucho también. Entonces, el grupo más, digamos, de mayor cuidado, ese grupo de 80 años y más, porque son personas que… Más vulnerables. Más vulnerables, que requieren servicios, ¿verdad?, de todo tipo y que no pueden esperar, ¿verdad? Entonces, en ese está los de 80, los de 90, los de 100 y más. Y no quiere decir que los de 70 hay algunos que están también en necesidad de atención, pero puede ser que estos no son tan significativos como los de 80 y más. Y lo que quiero decir es que todavía el de los 70 es una persona independiente, es una persona autónoma, ¿verdad? Y como dice la Organización Mundial de la Salud, los 70 años de hoy son los 60 de antes, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, digamos que hay más movilidad como sociedad. Pero fíjense usted que el grupo de 80 y más en el mundo, y especialmente en Europa Central, tiene una gran preocupación porque demanda muchísimos servicios de salud. Y eso es carísimo, ¿verdad?, para cualquier país, lo más rico que sea. Entonces, ellos están en esa coyuntura de hacer muchas estrategias para tratar de hacerlo lo que lleguen lo más tarde posible de una manera independiente y autónoma. Y para eso, entonces, están haciendo una serie de estrategias como envejecimiento saludable, como recreación, como prevención, ¿verdad?, como promoción de la salud en las personas mayores. Y esos programas que nosotros hemos venido implementando también de una manera más modesta desde hace unos pocos años en Costa Rica también. Vea que esto es una voz autorizada porque desde hace muchos años, inclusive cuando ni siquiera existía la ley 79-35, usted ya hablaba de desafíos, metas, e inclusive grandes problemáticas que enfrentaríamos. Y siempre, siempre le recuerdo que las abordadas de una manera satisfactoria, nunca viendo el envejecimiento como un punto de vista negativo. Y es así como creo que su trayectoria de 45 años en la medicina le podrían dar de algún modo la posibilidad de opinar y de algún modo hacer ese llamado a la ciudadanía y, por supuesto, a la sociedad de que hoy podemos identificar que existen procesos deficitarios en la caja, existen también en el Ejecutivo, e inclusive supongo que en gobiernos de turno usted se ha encontrado que no siempre existen todas las voluntades para llevar a buen puerto estos procesos desde lo que propone la geriatría actual. No, eso que usted afirma es así, vivido por mí a través de los diferentes... Yo me incorporé como especialista en el año 83. Sí, gracias a esa especialidad en la Universidad de Edimburgo, en Gran Bretaña, entre el 80 y el 82. Exacto. Yo me incorporé a trabajar en el 83 y desde entonces hemos ido tocando puertas, porque esto es un tema y una área, una temática que no todo el mundo la comprende. Sí, ¿verdad? Entonces íbamos, cada administración que venía, le íbamos a decir la importancia de que pensáramos y que el envejecimiento era una rivalidad que venía. Y todos, sin excepción, nos dijeron qué bien que lo hable, lo que usted se dedica y tal, ¿verdad? Pero de ahí no pasaron, ¿verdad? Sí hubo momentos como el de la ayuda que recibimos de José Alman de Figueres, en este tiempo, esposa del presidente Figueres, que nos ayudó a rescatar, a no perder el hospital y rescatarlo de que lo convirtieran en otra cosa. Imagínese lo que hubiera sido que se hubiera perdido el hospital geriátrico, ¿verdad? Y estoy hablando en los ochentas, ¿verdad? En los noventas. Y ella nos ayudó, nos ayudó doña Lorena Clardes Rodríguez con una muy novedosa actividad que se llamó Cadena Mayor para recuperar fondos. Y con eso construimos y amovilamos la parte nueva del hospital geriátrico, que es la única parte que está diseñada con la intención para personas mayores. Porque recuerden que el hospital geriátrico ocupa las instalaciones del antiguo hospital nacional antituberculoso, entonces que fue hecho para otro tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces hemos ido, digamos, manejando esto con muchas dificultades. Y ahora yo siento que la administración actual y las personas que ocupan el área de lazo social están muy conscientes y nos están ayudando mucho porque sí entienden, perfectamente, ¿cuál es la dimensión? Pero claro, estamos cerca del bicentenario, ¿verdad? Y es una Costa Rica mucho más envejecida. Y ha puesto muy en la picota, por así decirlo, desde la discusión, el tema de las pensiones que nos ocupa tanto en este país, ¿verdad? Y se dieron cuenta que hay tantos pensionados y hay tantas personas jubiladas, ¿verdad? Y que son personas mayores. Entonces ahora sí ven como una situación que nosotros tenemos que, por decirlo de alguna manera, recuperar el tiempo perdido. Doctor, ese es un tema caliente, las pensiones casualmente. ¿Qué otra área cree usted que en este momento no solamente es un desafío, sino que está pasando por un periodo en el que parece un baúl anestesiado, en el que no le está el gobierno en todas sus dimensiones dando importancia? A mí me, estoy convencido de que lo que a nosotros nos ha carecido, y ha sido como, un tiempo sí y otro tiempo no, que es la educación, programas educativos, ¿ves? Es que nosotros tenemos que construir puentes intergeneracionales, ¿ves? Desde la kinder, primaria, secundaria, universidad para universitaria, etcétera, etcétera. Desde luego que la educación y la formación nacen en el hogar, pero tenemos un cambio de estructura familiar, ¿verdad? Muy marcado. Entonces la educación, los temas educativos de envejecimiento, ocupan un lugar muy importante, ¿ves? Mencionar la imagen de la persona mayor, el abuelito, la abuelita, ¿ves? ¿Qué importancia es cuidarse uno como ser humano, ¿verdad? Porque uno tiene el libre albedrío de hacer lo que quiera realmente. Pero también puede arruinar su salud. Y si a uno le dan diciendo, educándolo, mire, haga estilos de vida saludables, haga dietas correctas, haga higiene de la salud, haga prevención, haga promoción de la salud, usted va a tener una vida en el futuro muy independiente, muy autónoma. Quiero quedarme con esas palabras del doctor y no dejaría de terminar este primer bloque para darle un agradecimiento. Hace exactamente un mes estuve con mi abuelita en el Ruegos Blanco Cervantes y puedo decir que gracias a que usted fue un hombre de avanzada, tenemos un hospital en unas condiciones verdaderamente satisfactorias. Así que de parte de mi abuelita y de toda nuestra familia, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Vamos a regresar. Estamos con el doctor Fernando Morales. Una joya de esta universidad. Es el decano de la Facultad de Medicina. Ya casi regresamos. Regresamos. Estamos en 360 con el doctor Fernando Morales acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Doctor, recuerdo en algún momento un comentario que usted decía en esos momentos que yo creo que es verdaderamente el hombre que genera más opinión en torno al envejecimiento y sobre todo a esa visión activa de la vejez. Recuerdo que usted decía, nos hacen falta más de ir atrás. Entiendo que esa situación ha venido mejorando muchísimo y casualmente desde la facultad que usted dirige ha venido a impulsar procesos muy satisfactorios. Sí, nosotros nos tocó junto con un equipo de colegas que pensamos que no había otra solución que capacitar especialistas en Costa Rica porque en el caso mío yo tuve que ir al exterior, como usted lo mencionó, pero no todo el mundo tiene esa facilidad de desplazarse a otro país y digamos estudiar por muchos años porque tiene temas económicos, temas sociales, tiene muchos temas, ¿verdad? Inclusive familiares. ¿Ah? Inclusive familiares. Familiares, exactamente. Que lo hacen a veces, aunque teniendo el deseo, no lo puede hacer. Entonces decidimos abrir esta especialidad en el año 92. A mí me tocó presidir la especialidad desde el momento en que se abrió el director de la cátedra hasta el diciembre del año pasado que me jubilé. Me fueron renovando. Y lo siguieron conquistando porque llegó a la decanatura. Sí, sí, sí. Me siguieron ahí. El tema de la educación siempre me ha gustado mucho y la investigación. Entonces, bueno, la abrimos y al principio eran pocas plazas, ¿verdad? Eran pocas plazas que nos daban porque uno tiene que tener plazas de residente. Así es en medicina. Entonces, y eso depende del seguro social, de la Caja Costa Rica de Seguro Social. Así es. En la parte de posgrado porque es una alianza seguro social-Universidad de Costa Rica que ha venido trabajando con perfecto. Y ojalá que esto no se nos vaya de las manos con la participación de universidades privadas a partir de este momento. Con esto de la demografía va a haber un momento en que más o menos cuántos geriatras vamos a ocupar por ahí del 2050, 2025. Nosotros hemos hecho muchos cálculos. En este momento tenemos 4,500 adultos mayores por geriatra. Y el doctor John Morley, que es una autoridad en Estados Unidos, ¿verdad? Que la tuvimos de visita aquí el año pasado. Me decía, mire, Fernando, usted tiene que llegar a mil adultos mayores por geriatra porque esa es la cifra que usted debe de defender mucho. Qué número más duro. Sí, pero claro, no lo vamos a hacer inmediatamente, pero vamos en un proceso, ¿verdad? Que a diciembre del año pasado habían 142 geriatras formados en Costa Rica. Son cinco años de especialidad y tienen una formación muy sólida. Y hay otros 60 en formación en este momento. Entonces, más o menos por año salen entre 9 y 10 cada año. Ahora, en el próximo febrero, enero, finales de enero, saldrán otro grupo y se integran inmediatamente a los diferentes hospitales del país. En este momento en Costa Rica tenemos prácticamente casi todos los hospitales, tenemos geriatras. Y ahora la etapa que estamos muy interesados es fortalecer esos servicios de geriatría con más geriatras y ir haciendo el servicio diferido de atención a las personas mayores dentro de un hospital general. Casualmente a eso iba, doctor, porque hay un momento determinado en el que se habla de los geriatras e inclusive gerontólogos que pueden apoyar procesos. Pero en el caso del Raúl Blanco Cervantes, un hospital que verdaderamente es un hospital de lujo, donde en una habitación de atención prioritaria se pueden encontrar ocho personas más o menos, pero con un cuido tremendo. ¿Usted no cree que no solamente estamos ante una emergencia que es muy integral? Y ahora usted lo acaba de haber puesto como de manifiesto. Pero quisiera saber, usted que estuvo tantos años como director del Raúl Blanco Cervantes, 25 me parece, debe reconocer algunos ajustes que son necesarios. Yo supongo que no solamente van de la mano de los enfermeros y las enfermeras, sino también de una gran cantidad de otros servicios que hacen que los procesos sean integrales. Bueno, lo más valioso que tiene el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología es su equipo humano. Eso le puedo asegurar que es así y usted lo pudo haber aquilatado de todo el personal, al administrativo, atención clínica, médicos, etc. Y eso es lo que hasta ahora lo ha hecho muy exitoso. Y las personas que llegan ahí prefieren pasar las incomodidades de la infraestructura, pero que los atiendan muy bien. Y eso es lo que hemos hecho en 43 años, atenderlos esmeradamente. Y ahora estamos en un nuevo proyecto que fue aprobado el 19 de septiembre de este año por la Junta Directiva de la Caja Costarrientes del Seguro Social para hacer un nuevo hospital, imagínese. Es un sueño que hemos acariciado. Va a ser ahí mismo y estará listo, si Dios quiere, en el año 2023. Muy bien. Entonces, eso nos va a poner ese calor humano como una infraestructura adecuada para personas adultas mayores. Que tenga cero barreras arquitectónicas. Me parece muy bien ese mensaje que lanza en torno a la infraestructura, porque efectivamente se identifica, pero no se ve, o al menos tal vez desde fuera, uno no podría señalarlo como una gran preocupación en este momento. Y se ve mucho el calor humano de la gente. Hay un gran trabajo que usted viene realizando en estos 10 meses desde la decanatura y creo que es muy importante como ha venido impulsando también procesos para entender todo este entramado de lo que es el envejecimiento. Y ahí está presente la docencia, por supuesto, la investigación y la acción social. No sé qué le gustaría destacar de esos tres ámbitos. Bueno, nosotros estamos a través de la Facultad de Medicina y la Escuela de Medicina en un trabajo en San Vito de Cotogruz, ¿verdad? Es un trabajo desmerado que se hace con la población de personas mayores y de personas jóvenes también. Estamos trabajando mucho en fortalecer las capacitaciones o discusiones del torno al envejecimiento en programas extramuros. Por ejemplo, ahora el próximo 16 de octubre tendremos un conversatorio sobre envejecimiento y van a estar las máximas autoridades del país. Va a estar el señor vicepresidente de la República, que es el responsable de la área social de esta administración. Va a estar el ministro de Salud, va a estar el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, la presidenta del Consejo Nacional de la Persona Volta Mayor, todos los directores de las diferentes escuelas de la Facultad de Medicina que tienen programas activos y programas de investigación. Vamos a hacer una gran discusión de 8 de la mañana a 4 de la tarde para ir tomándole las rutas adecuadas y poder enfatizar dónde hay más debilidad que se pueda identificar. A esa actividad se esperan unas 300 personas y estamos muy entusiasmados. También estamos metiendo temas, por ejemplo, los trastornos de comportamiento en las personas mayores, el uso de los medicamentos que viene ahora en noviembre. Y las personas que nos ven y nos escuchan pueden encontrar ahí en las redes sociales la fecha y tal, y es gratuito todo eso. Y tiene una gran concurrencia, increíble. Doctor, permítame felicitarlo porque hay veces que la medicina, muchas veces la sociedad la aprecia desde una elite. Y ahora esa apertura que usted hace, haciendo una reflexión desde la sociedad civil, me parece muy importante. Estamos en 360 con el doctor Fernando Morales, un hombre que tiene 45 años de preocuparse por la salud de los costarricenses y que casualmente lidera la decanatura de esta universidad, la mejor universidad de Centroamérica y de las mejores del mundo. Ya casi regresamos. Gracias. Regresamos. Estoy con el doctor Fernando Morales, casualmente el decano de la Facultad de Medicina. Quisiera que no se me acabe el tiempo porque tengo muchas cosas que preguntarle, doctor. Hay una imagen muy deficitaria que está muy intronizada en la gente y se convierte a veces en un imaginario que mira a la vejez en dicotomía. Entonces, cuando usted dice viejo, se dice joven. Cuando se dice bello, se dice feo. Y en esa forma de verlo, casi que se convierte en una representación social que asume en algunos momentos esa persona que es casualmente esa persona mayor. ¿Cómo podemos quitar ese chip? Ahora usted hablaba de la educación y creo que está haciendo cosas muy interesantes también ustedes de los médicos en la facultad. Usted con toda la experiencia que tiene, inclusive en el 82, formado en Edimburgo para venir a hablar de ese tema acá en Costa Rica, ¿qué podemos hacer? Porque siento como que esa imagen cuesta verdaderamente como arrancarla. En días pasados estuve en un programa muy interesante que se hace la Universidad de Costa Rica. Lo lleva adelante, lo coordina la señora Norma Lago de INISA y yo voy a colaborar con ese programa. Pero me llamó mucho la atención en la visita que fuimos a los guidos donde tienen 11 años de trabajar, de que en esa reunión que atendí toda una mañana había muchos hombres, cosa que no veo desde hace mucho tiempo porque son las mujeres las que más participan. Y los hombres nos quedábamos atrás, ¿verdad? Y nos quedábamos como en neutro, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer. Entonces me llamó mucho la atención que en una área marginal, ¿verdad? Hubiera, siempre había más mujeres, pero había una buena cantidad de hombres. Yo diría que como un 40%, casi, de hombres. Y me llamó muchísimo la atención. Inclusive había un señor que se ha dejado la barba larguísima, los cabellos larguísimos y no tenía ningún interés y de repente viene y se presenta con el cabello recortado y con la esposa y tal, ¿verdad? Y disfrutando, integrándose activamente y él mismo confesó públicamente todas las ayudas que ha recibido y ese nuevo mundo que ha encontrado que creyó que no existía. Qué maravilla, doctor. Entonces, ese tipo de circunstancias lo llama a uno mucho la atención, ¿verdad? Hace unos años me pidieron a mí que yo le hablara a un grupo de médicos jubilados en el Colegio de Médicos y todas eran personas que han sido muy brillantes en sus carreras, pero a veces uno se enmarca más en su quehacer profesional y académico y se olvida de uno, ¿verdad? Entonces, son personas que una vez que se jubilaron, dijeron, hey, a mí se ha acabado el mundo. Yo le dije, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué esto? ¿Para qué voy a salir? ¿Y para qué tal? En frase célebre, acaba de haber dicho, doctor, para que todo el mundo la apunte, porque verdaderamente a veces nos enfrascamos tanto en nuestras cosas que... Nos olvidamos de vivir, ¿verdad? Nos olvidamos de vivir. Y entonces yo les estaba hablando de que uno no puede perder el glamour de la vida y los sueños, ¿ves? Y tiene que mantener la vanidad y hay que bañarse todos los días, ¿verdad? El otro día oí en una reunión con los médicos que empezaban la especialidad que un especialista o un médico que terminaba la especialidad les decía a los jóvenes que no se les olviden de bañarse. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque cuando yo estuve en Escocia tenía ese problema, ¿verdad? Entonces tuve que vivir en el hospital para tener agua todos los días y ducha, ¿verdad? Porque si no, no podía, ¿verdad? Vea que a propósito de eso, doctor, perdona que le interrumpa, usted ha puesto un trabajo muy importante en la mesa a los costarricenses que yo le pediría a cada costarricense que si se puede acercar a los lugares donde usted tiene este libro, es una reivindicación leerlo. Vivan los años, los relatos de un largo camino de geriatría y gerontología. Casi es una biografía, una autobiografía suya. Coménteme un poquito cómo usted se tomó la decisión de escribirlo, pero más allá de eso, ¿cuál es el mensaje que podemos poner en la ciudadanía? Y permítame este anuncio porque sé que no lo diría, pero que la ciudadanía merece saberlo. Es gracias a los recursos que se ganan con este libro que son donados de inmediatamente para personas adultos mayores. Esto es una labor verdaderamente de toma de conciencia, pero también de un hombre muy consecuente como usted como médico que le da el ejemplo a los costarricenses. Mira, viva unos años, nace de una inquietud que me presenta el periodista Roberto García Herrera. Sí. En el que hace como 14, 15 años hizo una semblanza de mi persona. Le dice, es uno de los mejores coronistas de este país, además, Roberto. Y entonces él me propuso eso, ¿verdad? Y yo me quedé, voy a estudiarlo. Y entonces le acepté, ¿verdad? Y en realidad lo escribió él, ¿verdad? Y entonces fue muy interesante, ¿verdad? Hacerse una reflexión. Fue más de un año de trabajo, ¿ves? En el que tuvimos que repasar toda la vida, ¿verdad? Para buscar que no fuera un libro aburrido. Y él logró que el libro no sea aburrido. Y el que lo lea lo va a disfrutar mucho porque no es de medicina, ¿sí? Y tiene muchos consejos para vivir adecuadamente. Por eso se llama, vivan los años. Es de que hay que vivir los años, pero también hay que festejar los años, ¿verdad? Tiene esa connotación doble. Y además, de algún modo, es como una trilogía de varios textos que usted ha venido trabajando. Ah, sí, sí, sí. Ahí están también foros y hay voces de expresidentes de la República y grandes líderes nacionales. Y como usted lo dijo, todo el dinero que se obtenga de esa venta va a los adultos mayores abandonados y en condiciones económicas muy difíciles. ¿Lo podemos encontrar en el automercado, doctor? En el automercado. El automercado nos está colaborando sin costo alguno en el automercado Los Yoses, en el automercado Plaza del Sol y en el automercado Plaza Mayor. Y también en la zona del Hospital Nacional de Geotia. Ahí lo pueden adquirir también. Me gustaría que haga un recuento. Casualmente, que el texto de algún modo lo pone de manifiesto. Y es esa relación que usted siempre ha tenido con el adulto mayor y que se ha significado una reivindicación para su vida. Bueno, sí, yo tuve unos padres maravillosos y entonces mi papá me decía, cuando yo me gradué de médico, vea hijo, tienes que hacer algo por esos ancianos que están tirados en las calles, porque a él le rompió el corazón. Y él me fue induciendo en ese tema, ¿verdad? Y luego ya le fui dando madurez, ¿verdad? Y a mí me interesaba mucho la parte social también a la parte de la medicina, ¿verdad? Entonces yo encontré una especialidad que calzaba mucho con mis ambiciones como profesional futuro, ¿verdad? Entonces así empecé. Primero hice una parte de medicina interna, ¿verdad? Que hay que hacer para poder hacer geriatría. Y luego me fui allá a la Gran Bretaña a terminar, bueno, a terminar, no, a hacer toda la especialidad propiamente de geriatría. Y como usted lo veía, lo digo, años después fui a la Suiza, ¿verdad? Que se me presentó una oportunidad. Y fui a sacar ese estudio que fue muy valioso también. Y que se ha indicado en consecuencia para todos los costarricenses muchas cosas. Doctor Fernando Morales, de verdad que nos honra tenerlo acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Gracias por estar en 360 y sobre todo por hacer una labor muy importante para la sociedad. Que al final todos vamos para mayores. Todos, eso es muy importante, ese mensaje final, de que todos vamos a ir con la... El envejecimiento es parte del curso de la vida. Y el envejecimiento no es enfermedad. El envejecimiento es vida y hay que saberla vivir. Así es. Por eso el libro Vivan los Años. Me quedo con eso. Vivan los Años y que seamos felices, doctor. Exactamente, exactamente. Un placer. Tuvimos al decano de la Facultad de Maicina acá en el Canal 15. Nos honra tener al doctor. Chao, que se cuide mucho. Chao. Chao, que se cuide mucho.